Saludos, saludos amigos, amigas de YouTube, aquí Diego Ivey en este día jueves cerca del inicio de fin de semana, se nos fue rápido, rápido estos días, sin embargo hoy tenemos información de la Liga MX Femenil, misma que vuelve a la actividad, pero fuera del ámbito de la cancha, porque una seguidora de las Águilas de la América Femenil celebró su cumpleaños con temática de una de las figuras del conjunto azul crema, esto que ha causado revuelo en las redes sociales y que el mismo equipo la está buscando. De esto estaremos platicando a continuación, no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, pues en las últimas horas han circulado imágenes de una seguidora de las Águilas de la América, ya que han hecho un evento con temática de una de las delanteras más conocidas de la Liga MX Femenil, El caso de Katy Martínez, Katy Killer, quien aparece como tema principal de una fiesta de cumpleaños de una seguidora de las Águilas de la América, como estamos viendo en momentos, ahí como celebra su cumpleaños, inclusive aparece en bolos, en la piñata y todo lo demás que se está llevando a cabo en ese cumpleaños y evidentemente causó revuelo a tal grado que las Águilas de la América la están buscando a la aficionada para que pueda conocer tanto a las instalaciones de Cuapa, así como a la futbolista Katy Martínez. ¿Qué piensan de este suceso? De que la Liga MX Femenil está llegando, está impactando cada vez más en los seguidores, a tal grado de que sea una figura de un equipo presente como temática en un cumpleaños. Déjenlo aquí abajo en los comentarios qué piensan de esto y con todo gusto los estaremos leyendo. No olvides suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil.